O sea que hoy día les voy a enseñar mis productos favoritos del mes de septiembre Ojalá que este video sea un poquito corto porque la verdad que no tengo tantos productos Simplemente les voy a enseñar obviamente los estelares que no he parado de usar Hay un par de productos del cual no quiero hablar tanto porque se los acabo de enseñar en mi video anterior Que obviamente es la paleta de Hat on D, la de los ojos que me la compré, me llegó para mi cumpleaños O sea que más o menos desde el 12 hasta ahora la he estado usando todos los días Y como he dicho no quiero hablar mucho al respecto porque enseñé los colores, hablé más en detalles sobre la paleta Y creo que voy a hacer un look usando esta paleta dentro de poco, un look de otoño así bien bien cálido Con estos marrones y estos rojizos, pero simplemente quería enseñarles la paleta He estado usando todas las sombras, todos los tonos, también me fascinan estos tonos fríos No sé por qué me he estado yendo más con tonos fríos Siento que es una paleta que como dije también cuando hablé en el video pasado Es una paleta en verdad muy versátil aunque no lo parezca Porque si eres a una chica que le encantan los looks naturales y los looks neutros Looks que puedes hacer de día a día ya sea para ir a la universidad, para ir al trabajo o a donde tengas que ir La verdad que de todas maneras siento que con esta paleta puedes sacar tantas combinaciones de looks Y looks tan distintos puedes hacerlo más simple usando poquitas sombras A looks obviamente más difuminados y más de noche usando los colores más oscuros Se me hace que todo el mes de octubre, al menos todo el invierno voy a seguir usando esta paleta El segundo producto del que voy a hablar es lo que tengo en los labios y también lo enseñé en ese video O sea que no voy a hablar mucho al respecto Mencioné que ese era de los labiales líquidos de Kat Von D, era el que más usaba porque era el más, digamos, el más sutil Como pueden ver es simplemente un rosado muy simple, muy común y que pueden usarlo de día a día No se siente seco, no se siente pegajoso, se siente como si no tuvieran nada en los labios Obviamente no se transfiere nada O sea que pueden tomar, pueden besar, pueden hacer lo que quieran y el producto no se viene a ningún lado Al menos que obviamente coman algo que tenga un poco de aceite, eso sí lo va a remover Uff, lo estaba usando creo que de lunes a viernes prácticamente Ahora el siguiente producto no debería estar tanto en este video porque me lo he comprado creo que la semana pasada Pero lo he estado usando todos los días para prácticamente sellar mi maquillaje Y es este spray de Heart Candy que encontré en Walmart Que también puedes usarlo como una especie de primer o de prebase antes de que empieces con todos tus productos de maquillaje Yo estaba usando siempre los de e.l.f. pero esos son tan chiquitos que se me acaban tan rápido Entonces quería algo que tuviera más producto en la botella, algo que pueda, que sea accesible y que pueda encontrar de día a día Si no les gusta el olor a pepino, la verdad que no lo recomendaría Pero, y yo pensé que el de e.l.f. ya olía bastante a pepino Pero este le gana por cien mil veces Se siente literalmente como si te pusieras agua de pepino en la cara La verdad que a mí me fascina el olor a pepino porque es bien fresco y como que me levanta Si me doy cuenta que me deja todo el maquillaje en su sitio, no se derrite Obviamente el clima no está para derretir el maquillaje porque hace frío afuera Pero igual, no se va a ningún lado, no se oxida durante el día y no se va, ¿no? No se ve tampoco tipo todo cakey o como si tuvieras bastante, como una máscara de maquillaje encima Este mes vi que mi esponjita estaba por ahí casi muerta, tirada Y decidí usarla de nuevo y es mi Beauty Blender que se ve así La rompí de casualidad, fue un accidente Se me rompió toda la parte de la punta, o sea que solo tengo la parte de la base Que es la más grande, que a la hora de la hora es lo que más uso en cuanto a base líquida Estoy buscando la más barata que pueden encontrar en Walmart Que es la de Real Techniques, que todo el mundo dice que es prácticamente idéntica a la Beauty Blender Las brochas que siempre uso son bien densas y son sintéticas Pero te hacen ver la base líquida bien pesada Y encima yo uso obviamente un corrector y uso un polvo también, bronceador Todos esos productos en polvo O sea que la verdad que esto me encanta porque le da como esa especie de brillo saludable Como ese glow a la cara No es que te dé como que una capa bien delgadita de cobertura Sino le da bastante cobertura a la cara con la base Pero a la hora de la hora no te la hace completamente mate Luego otra cosita que tengo para la piel y que la tengo puesto ahora es este No sé si pueden ver este iluminador Este iluminador yo me lo compré hace años Y la verdad que no sé por qué lo he estado usando tanto Debe ser una de las razones es porque soy tanta caña Que me da pena usarlo porque este es un producto que ya no está en el mercado Desafortunadamente ya no pueden comprarlo Es tan fino en cuanto a las partículas del polvo Que no hace que tuvieras como que un montón de brillos ni escarchas en los cachetes Ni en los pómulos Sino es bien sutil Como pueden ver le da ese brillo así bien natural Y no se ve como si tuviera un montón de escarchas No se ve como una bola digamos esas que hay en las discotecas Y yo tengo bastantes texturas en la piel Y simplemente este producto no las resalta Sino al contrario Cierto que las hace ver más suaves y camufladas digamos Me ha estado fácil Como pueden ver no hay nada Esta cremita para el pelo Que me acuerdo que la tengo también desde hace tiempo Y me la compré en Lush Y es prácticamente una crema que restaura el pelo o el cabello Lo hace más suave, lo hace sentir más liso Es sobre todo para pelos bien bien secos No sé si decir pelo o cabello Creo que en Perú decimos pelo pero creo que la mayoría de la gente dice cabello Pero bueno Te lo hace más liso Le da todos esos nutrientes Para que no esté digamos Para que se vea más saludable Yo no me pinto el pelo Este es mi color de pelo natural No me lo he tocado desde hace como dos años Y me lo estoy dejando crecer Lo uso después de que me duche Con el pelo mojado Cojo simplemente un poquito del producto Huele buenazo primero que todo El olor es una de las cosas que más me atrajo este producto Me hace acordar al pie de limón Que es típico de Perú Es un postre peruano Y huele exactamente igual Tipo a esa mezcla de leche condensada con limón Pones un poquito con la yema de los dedos entre el pelo Sobre todo en las puntas No lo concentres tanto en las raíces De ahí lo dejas que se seque Y que el pelo absorba toda la sustancia Y simplemente la dejas así A mí normalmente cuando uso esto en la noche Me gusta al día siguiente enjuagarme el pelo Porque a veces siento que puedo dejar el pelo un poco pegajoso De ahí otro producto que también es un hidratante Pero no es un hidratante para el pelo Sino es un hidratante de piel o de cara Es esta crema de Olay Que se ve así Por eso fue específicamente que quería comprarme algo en la farmacia Que sea accesible y de buen precio Y que tenga alguna protección solar ¿Solear? Alguna protección solar Tiene protección solar de 15 Y es específicamente para pieles sensibles Que ese es mi tipo de piel obviamente Incluso los de gels Siento que se absorben tan rápido mi piel Que después de como de 3 minutos Me toco la piel y se siente ya seca de nuevo Y si a ustedes les pasa eso De todas maneras este Olay va a ayudar más a hidratar la piel Me pongo una capa de este hidratante Y puedo esperar literalmente 20 minutos Y todavía siento como si tuviera una capa de crema encima Y una vez que se absorbe La piel se siente suavecita Y ahora que se viene el invierno Vayan a la farmacia Vayan a Walmart Y comprense este Porque la verdad que vale la pena Y luego el último producto El último productito Que obviamente quería mencionarles Es este polvo Que también siento que este mes Ha sido un mes en el que he estado redescubriendo cosas Obviamente aparte de esas compritas que hice nuevas Pero este es un producto Que también lo he tenido hace años de años en mi cajón Y quise volver a usarlo Y este es mi polvo compacto De Physicians Formula Que se ve así Y ese era el color transparente La razón por la que siempre compro este polvo Es porque como mi piel es tan sensible Me gusta usar polvos que no tengan talco Porque como ustedes saben La mayoría de polvos tienen talco Es un polvo mineral Tiene digamos una pizca Una Una ñisca De colorcito Que es un color obviamente beige Así bien bien claro Y que va perfecto para mi piel Lo puedes ponerte incluso bastante En cuanto a cantidad Y no Y se No se va a ver Como si tuvieras polvo O sea que para gente con piel seca También siento que este polvo es perfecto Para gente con piel ólea La verdad que no lo recomendaría mucho Porque como he dicho No absorbe el brillo tan rápido Ponte de Real Techniques Que es así grande Y que pueden ver Como pueden ver No es denso Sino simplemente Tiene los pelos sintéticos Y me gusta usar un poco así Y simplemente sellar Todo el corrector Que ponga debajo de los ojos Y todo lo que es líquido Como base Y corrector Y todo eso que tenga En el resto de la cara Ya se soñé prácticamente Todas las cositas En cuanto a maquillaje Tengo algunas cositas extras Que me han estado fascinando Como les había mencionado Que prácticamente octubre Es mi mes favorito De todo el año Septiembre y octubre Y Halloween es el 31 Y la verdad que estoy feliz Vi esta Como pueden ver Esta bolsa enorme De los Cheetos Que se ve así Y es de Halloween Porque como pueden ver Dice Tienen así Las formas de los huesos Y tienen así Bastantes ediciones Y bastantes versiones Digamos De cosas de Halloween Me acuerdo que vi estos No sé si pueden ver Pero ahí están Todos los huesos Del cuerpo humano Los esqueletos Iba a decir Los esqueletos Los esqueletos Y la verdad que me encanta O sea que me los estoy guardando Creo que cuando sea El 31 Que lo más probable Es que me quede en mi casa A ver películas de terror Creo que voy a abrir Esa bolsa Y disfrutar De estos De estos Cheetos Y quería hablar De un poquito de música El nuevo disco De New York Day Que acaba de salir Creo que ayer O antes de ayer Malevolence Lo he estado escuchando No saben O sea Lo repito Y lo repito Y lo repito Y lo repito Termino el disco Lo vuelvo a repetir Luego termino el disco Lo vuelvo a repetir Es una banda de rock Así en general Pero la verdad que me encanta Porque tienen esa estética Así bien oscura Y el maquillaje negro Y todo eso Que me encanta Esos son todos los productos Que quería enseñarles Que me han estado encantando Ahora en el mes de septiembre O sea que Ya los veo dentro de un poquito En mi siguiente video Besito Chao Chao